Esta tarde, la Comisión Nacional de Emergencias emitió alerta verde para todo el Pacífico Sur de nuestro país. Como vemos en el mapa, buena parte del territorio nacional está bajo esa condición preventiva. La decisión de la Comisión Nacional de Emergencias radica a que en las tardes de esta semana se estarán presentando condiciones más húmedas, en especial desde este martes en adelante, retornando a un patrón típico de la estación lluviosa según la referencia del Instituto Meteorológico Nacional. Durante esta noche también estará el paso de la Onda Tropical 29 y para el próximo viernes el paso de la Onda Nº 30. Se pide mucha precaución a los vecinos de esta zona del país.